hola qué tal amigos estamos con otro vídeo más acá con los chicos hoy andamos solo nosotros aquí con daisy verdad así aquí estamos acá aquí trajimos a nuestros esposos verdad verdad mi amor aquí aquí lo trajimos no pues aquí los trajimos aquí con daisy aquí a celebrar aunque no lo pudimos hacer el mero día por muchos atrasos de entonces hoy fue es un día domingo aquí andamos celebrando en otros lugares es ahorita porque según 18 yo creo que sí ayer y si es importante verdad aquí aquí lo traje mire aquí a celebrar ah Un poquito Hoy nosotros pagamos Ah, sí ¿Cómo no? Nos pagamos Sí Hoy sí Aprovechen porque querían comer Ya vale que no hay Hoy Hoy Ahí me trae otra por tiempo Pero este no está Ah, por favor Ay Ah, sí Aquí estamos Aquí se le da Sí, sí es cierto Ah, sí Más conforto Como casi solo lo que es día domingo Podemos aquí estar ahí Entre familia Sí, entonces aquí los trajimos Y espero que se los disfruten Sí Oí, la da Sí Sí Sí, gracias a Dios Sí Cuchi 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 Ahí está La palabra es demasiado Es mucho más Y se dan besitos Se lo dio a ustedes No, no, no No, no Le hizo pedir un beso a Doña Carmen ¿Viste? Sí Sí Y qué pa Le dio su manada No No No, mi amor Espero que se los disfrute ahí No, la verdad Mi amor Ahí Usted está detrás de la cámara Muchas gracias Sí Gracias la verdad Como siempre Usted lo tiene muy claro Que la amo La amo bastante Siempre No importa el detalle Mientras haya amores lo suficiente Sí, es cierto Y como es el detalle Pues no sé Me siento contento La verdad que me sorprendió Y me dijo que me lo iba a invitar Y así de todo Se siente bonito Espero ahí que se los disfruten ahí Aquí está llenita También mi amor Gracias a usted hija Porque usted es la que me hizo ser papá Y gracias a usted soy papá No, no Si no, no Sí Ahí está Aquí está Mucha prensa y mucho amor para ti Sí Decidimos traerlo No es mucho, ¿verdad? Pero es nuestro primer año de papá No No Sí Sí, para tres Sí, para tres Tres años ya Tres años de ser papá Tres años de ser papá Y hace un año ¿Qué tal ya hay? Me hizo Me hizo Me hizo Me hizo un regalito No recuerdo Soy muy cabezón Pero si usted se acuerda Me hizo un regalito Sí, un regalito Me acuerdo que fue un peluche Con unos 30 años Ajá Y el otro año antepasado Me regaló un peluche Un peluche me regaló Un blanco Tres años de ser papá Yo este es mi primer año Con él Ah, sí, nosotros sí Sí, ustedes sí son primerizos De decir así Sí, un año Y vamos tomando Sí, primero Porque si el tercer año Ya me tiene que dar regalito Adelito Ay, Dios Ah, no, porque no saben No, no saben Ni la Yenita Ni ella no Aunque le dije yo No No sabía A ver qué A ver qué Después le contesta a uno Así como ayer Llegué a la casa Ni bien me mira Suficiente Con que me diga Eso Que me desagresiva Con los brazos abiertos El cabal me vio Y papito, papito Yo con eso me siento Sí Y después Ahí sí que Ahí estamos Sí Mateo Si no pudo venir Se iba a venir también Pero Ahí sí que ellos Tienen que traer las tarjetas Sí Es cierto Entonces Tienen que aprovechar Porque ahorita sí ya está la gente Sí, es cierto Como Es un día domingo De descanso Entonces Sí, porque Es papá también Ya Sí, ya Ya es papá Isaías si no Isaías Igual él es primerizo También en ser Sí, Mateo Y la de Ajá Son Primerizos Ya O sea Tú y yo sí Sí, el primerizo Fue hoy también Este año también En cambio ¿Qué? Tres años Para cuatro años Ya voy De ser mamá Sí Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Tenemos a A nuestros hijos Ya gracias a Dios Ya voy por el segundo Ya Gracias a Dios Sí Él es papá también Sí O sea que gracias a ambos Somos Somos papás Dijo Y gracias a Dios También Sí Dios es tan grande Dijo Sí Ese lo Sí Así va La generación Y agradecido A mi papá Dios también Por esos regalitos De parte De real Sí Regaló Porque hay muchos Muchos que desean Ser padres Pero no puede No puede No puede No se puede Y estoy triste Porque un niño Es alegría Un hogar Ajá La bulla Sí La bulla Está bien bonito Ahí En tu hogar Sí Gracias a Dios Sí Día con día Sí Gracias a Dios Ahí No pues ahí También Ahí Le damos Un cordial Un saludo A todos Los papás También ¿Verdad? A todos ¿Cómo? ¿Y al día A su papá Cómo le pasaron A ustedes? Ah, calidad Ahí todo Calidad Compartiendo Con la familia También Sí Se siente bonito Está al lado Ajá ¿Usted le escribió A su papá ¿O no? Sí 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 Es cierto Sí Es cierto Sí Porque no está No está aquí Con ella Me he cambiado Gracias a Dios Y aquí lo tengo Y solo en la noche Pudimos ir Porque hasta en la noche Pudimos ir El amor Ajá Igual con Con mi papá Pero Ajá No quisimos Orgamos Pero era Como con él Hicimos Igual Sí Pero Lo que yo no me esperaba Era él Era él Era él Ya íbamos Ya íbamos Pero dijimos Ustedes vamos allá Dijían Desde que hoy Las vamos a invitar Para la cara Gracias por detalles Espero que ahí Se los disfruten Bien bien Ya están terminando Ya él ya va adentro Ya ve Ahí está Este es el detalle Que tienen que terminar Ah la gran Ahí está el mero mero Dice Santo Dios Pica demasiado Sí pica Ajá Al igual Hay saludos Para todos los papás Yo sé que hay bastantes Que nos ven Que son padres Sí Saludos para todos ustedes Por ser un buen papá Por sus hijos Y saludos Y saludos para todos Feliz día Al padre Sí Ahí un saludos Y un abrazo A todos los suscriptores Que son papás Muchas felicidades Y que Dios Hasta el bebé Levanta su manita Muchas felicidades Ahí está el distinto Saludos para todos los papás Del mundo Sí Que Dios los bendiga Y que derrame En sus sueños Sobre su vida Y también Sobre sus familias Sobre sus hijos Sí es cierto Sobre sus madrecitas También Ajá También a todas ¿De qué papás Te acordás Que nos mira? ¿Algún nombre De algún papá? El que averigua más A ver cuánto Le averigua O sea Que mira Así como yo tengo A A Diego Diego López Ese es un papá Creo yo También ¿Cómo se llama el otro? Samuel Samuel Cortés Nuestro amigo ahí Ah Samuel Cortés Y Marvin Gómez Que siempre con él Marvin Gómez Yo siempre soy papá Ajá Muchas felicidades Y saludos Y un abrazo De todos A nuestro amigo Juan Luis López Ajá También Él es padre Así que saludos para él Ah también Simeon Ventura ¿Se acuerda? Ajá A ver si nos mira todavía Igual saludos Saben Un saludo para él Y bendiciones El vaquero Se nos perdió El nombre Superbel Voy a hacer El esposo de la amiga Blanca también Saludos para el esposo Ajá ¿Eres papá? Sí ¿Eres papá la taja? Sí ¿Es por eso? Juan Luis López Ah Sí Juan Luis Saludos para el esposo Saludos ahí Saludos ahí Saludos a nuestro amigo Juan Luis Saludos a nuestro amigo El esposo De nuestra amiga Blanca A todos A todos A todos A todos Y bendiciones Y que Dios siempre Siga con buena salud Así como están ¿Verdad? Y que Dios primero El otro año Entremos todos juntos ahí También Mamás Papás Abuelos Todo ¿Verdad? Y un saludo Para todos Y bendiciones Mis amigos Yo creo que nos vamos A despedir Así es Y gracias a todos Por ver Así es Un saludo Adiós Y bendiciones Adiós A ustedes todos Gracias Gracias Igual un beso De un niño Adiós mi amor Adiós Lo voy a agarrar Dejen su beso Dejen su beso ¿Qué se besan ustedes? No voy a beso Ahí está Ah si se quiere Ahí está Ah se lo mudo Ahí está Manuelita Iba creciendo Su pancita Así es Feliz día de todo Y hasta la próxima